Una vieja de Madrid Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos Jesuitas en acción, vestidos como unos pozos En antiguas cortes con emperadores de la dinastía mía Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro de gravedad permanente Que no me faccia para cambiar idea Sur las cosas de la gente Over and over again En las calles era mayo Y caminábamos juntos cortando entre bromas Manojos de ortiga No soporto ciertas modas La falsa música rock La new wave española El free jazz punk inglés Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro de gravedad permanente Que no me faccia para cambiar idea Sur las cosas de la gente Sur las cosas de la gente Over and over again Over and over again What do you worry, what do you worry, what do you worry, what do you worry You are a woman in love Baby, I need your love I want your love Over and over again Oh, 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 oh Coming into my love Oh, oh, baby I want to keep you my soul I want to keep you my soul Pops Oh, oh I want to keep you bananas Como dervish y turna que giran sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia, mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia, mientras se danza. Y Radio Tirana transmite música balcánica, mientras bailarines búlgaros descalzos sobre bráceros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de siete octavas. Y gira todo en torno a la estancia, mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia, mientras se danza. En el ritmo obsesivo la clave de ritos tribales, reinos hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la Baja Padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos falses vineses. Gracias. 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 La fantasía viene de la gente de aquí y no de las estrellas. Gracias. A revelarse estúpidos que el agua de los ríos desciende muy crecida. No tengo yo la culpa si existen verdugos, si existe la imbecilidad. Y si las calles están llenas de gentes con problemas. Gracias. 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 Es un sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida, la pasión en la garganta, de los heros que se hace palabra, todas tus inhibiciones no forman parte del sexo, los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor pre-alejandrinas. Gracias. Y es hermoso, apetece en este milagro Y es hermoso, apetece en este milagro Y los músculos del cuerpo, prestos al acoplamiento En la patria de las quejas, se abandonan a su fuerza Todas tus inhibiciones, el placer desencadena El shibaísmo asiático, de estilo tionisíaco La lucha pornográfica, de griegos y latinos Y tu cuerpo como un bálsamo, en el desierto aún me cautiva Y es hermoso, apetece en este milagro Y es hermoso, apetece en este milagro Música 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 Y te vengo a buscar Aunque solo para verte o hablar Porque requiero tu presencia Para entender mejor mi esencia Música Este sentimiento popular Nace de mecánicas divinas Como un arranque místico y sensual Me encadena a ti Debería cambiar el objeto de mis deseos Sin conformarme con las alegrías cotidianas Hacer como un hermoso Hacer como un ermitaño Que renuncie así Y te vengo a buscar Con la excusa de tenerte que hablar Porque me gusta lo que piensas y dices Porque en ti veo mis raíces Este siglo ya se está acabando Saturado de parásitos sin dignidad Música Me empuja solo a ser mejor Con más voluntad Emanciparme del ensueño de las pasiones Buscar el uno por encima del bien y del mal Ser una imagen divina Ser una imagen divina de esta realidad Y te vengo a buscar Porque estoy bien contigo Porque requiero tu presencia Y te vengo a buscar Y te vengo a buscar La presencia de la artillería En países meridionales Unidos en la lucha extranjera Bajo el reino de las dos sicilias Y los movimientos predecibles Y los movimientos predecibles De la tropa en falsas batallas Olores de pólvora de fuego Y voces del estrecho de vecina Ah, sentimiento oculto para mí Me enamoré siguiendo el ritmo del corazón Y me desperté en primavera Noches blancas de los abacenos Que eran de costumbres Que eran de costumbres alegres Sentimiento oculto para mí Sentimiento oculto para mí Me enamoré siguiendo el ritmo del corazón Y me desperté en primavera Sentimiento oculto para mí Sentimiento oculto para mí Sentimiento oculto para mí I'm a stranger in the night Despertar en primavera 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 Defiéndeme de las fuerzas contrarias En el sueño nocturno cuando no soy consciente Cuando mi sendero se hace incierto Y no me dejes nunca más No me dejes nunca más Devuélveme a las zonas más altas A uno de tus reinos de calma Es tiempo de escapar de este ciclo de vida Y no me dejes nunca más No me dejes nunca más Porque los gozos del más profundo afecto Oh, del anhelo más sutil del pulso Solo son la sombra de la luz Recuérdame lo infeliz que me siento Lejos de todas tus leyes Cómo no malgastar el tiempo que me queda Y no me dejes nunca más No me dejes nunca más Porque la paz de ciertos monasterios Oh, la armonía vibrante de todos mis sentidos Solo son la sombra de la luz ¡Gracias! 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 que somos seres inmortales, caídos en la oscuridad, pobres condenados por los siglos de los siglos, hasta curar completamente. Mirando el horizonte, un aire de infinito me conmueve, también a veces la clara insidia de la luna dentro de la noche, me hace revivir en aparente inutilidad en este mar de confusiones. Música Y somos ángeles caídos en el planeta tierra, sin memoria. ¿De dónde venimos hasta curar completamente? Música 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 Música